Está llegando 100, 13 meses. ¿Y siempre vienes por aquí? Claro, pues compadre, este es el mejor sitio del mundo, hermano. Buen trago, buena música, unos sembrones, cuñado. Además tengo crédito, chucherita. Si mi hermana se entera que andas metido aquí, te matan. Oye, compadre, uno es hombre, ya te he explicado mil veces, el hombre es de la calle. ¿Qué tal? ¿Todo bien, chicos? Todo bien, pero ahora estamos mejor, mi amor. Y aquí traje unas bien frías. Bien bonitas están también, ¿no? Oye, ¿tú eres nuevo por aquí? El hombre es nuevo, así que me lo atiendes bien, ¿ah? Es muy importante. Trabaja en un banco, cariño. De razón huele a billetes. Ya le diste, cuñado. Ya, Leo, no empieces con tus cosas, cuñado. Oye, mejor tú cállate, porque si no tienes con qué, a lo mejor el sí. Oye, tú no te rías. Y cuando te cases con Fátima se te va a acabar la fiesta. ¿Y por qué, mi amor? Los matrimonios siempre acaban el divorcio. Y a este machote no creo que ningún matrimonio lo amarre. Lo peor es que él piensa que lo engañé. Y no es cierto. Yo no sabía nada antes de casarnos. Pero después, después sí. Cuando la doctora me lo dijo, se lo oculté. Lo oculté la verdad. Mamá, debiste decírselo a Antonia. Es que yo sabía. Yo sabía el daño que iba a hacerle. Tenía tanto miedo de lo que podía pasar. Ya ves. Pero mi mamá siempre nos enseñó a decir la verdad. Yo sé. Después de todo, tanto que critiqué a Soledad y yo también he fallado. De otra forma, pero también he fallado. Quizás si se lo hubiera dicho. Si hubiera confiado en él. Si hubiéramos compartido los dos esa pena. No, quizás en el dolor compartido se hubiera sentido unido a mí. Hubiera podido disculpar al que no pueda darlo a mi hijo. Ya, no te desesperes. Mira, todo se va a arreglar. El problema no tiene arreglo, Fátima. Yo nunca podré ser madre. Pero mira, ¿y se adopta un niño? No. Una vez hablé de eso. Pero a mí le me dijo que no quería hijos ajenos. Que quería sus propios hijos. Y lo deseaba tanto. Era lo que más deseaba en el mundo. Pensó que en el primer mes ya estaba embarazada. Sí. Nosotros también creímos que... Bueno, y tú tejiendo ese par de zapatitos. Comprándote elitas y el cajito. Y yo... Y yo sin poder tener un hijo. Ah, tener hijos es un mal negocio. Te desvives por ellos y cómo te pagan, con disgustos. No, con tabo no es así. Estoy orgulloso de mi hijo. Es tan sensato, tan obediente. Y es muy maduro para su edad. Pues has tenido suerte porque lo que yo... Y no me miras así, con reproche. Ni me digas que yo tengo la culpa porque esta vez no es verdad. Estoy haciendo todo lo posible. ¿Estás seguro? Por supuesto que sí. Hago mi mejor esfuerzo por terminar temprano para llegar a casa y atender a mi familia. Y cuando llego, ¿qué pasa? Los chicos están cada uno en su cuarto y Laura de compras. Últimamente le ha dado por ir de compras todos los días. Dime, ¿y por qué no te la llevas afuera un fin de semana? ¿Estás loco? ¿Y la campaña? La campaña puede esperar un fin de semana, no va a pasar nada. Mira, te aseguro que te ayudaría a solucionar los problemas de tu casa. Ah, olvido. Si te arreglas con Laura, Jorge, tiene más de la mitad de la batalla ganada. Permiso, jefe. Es para usted. Es urgente. Es sobre su hijo. ¿Aló? ¿Cómo? Sabía que iba a terminar cayendo ahí, maldición. No, 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 no. No hagan nada. Quédense dónde están. Vamos. ¿Qué pasó? Ahí estaba. Está en un barrio que no me gusta nada. ¿Y qué, te vas a ir? Oye, te invité porque estoy pasando por un momento difícil. Quiero conversar con un amigo. Sí, lo siento mucho. ¿Por qué no te llamas a tu cuñado, ah? No veo. Miguel Ángel. Debe estar con Victoria o con Soledad. Ay, Miguel Ángel no sabe de lo que se perdió, ¿eh? La comida estuvo perfecta. Gracias. De nada. Ay, Dios mío. Es tardísimo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me voy, me voy. Son como las nueve y media. No, pero no es tan tarde. Pero para Bambi sí. Lo saco a pasear como es ahora, más o menos todos los días. Y cuando llego tarde, lo encuentro con una carita... Ay, se pone furioso conmigo. ¿Te muerde? No, no, no. Bambi es muy decente. Estará furioso, pero no, es muy fino. Pero guarda silencio y pone los ojitos así. Sí, me reproche. Ay, yo me quiero morir. Ay, Fico, pero mira, la verdad es que no me quiero quedar sola. Cómprate un perro. De verdad. Un perro es un amigo excelente. Te cuida, te acompaña y se ensucia cada vez que no lo sacas a pasear a tiempo. Me voy. Fico. Chao, chao. ¡Oh, qué maldita! Ay, ¿qué viste? ¿Te dije que iba a venir en cuanto pudiera? Bueno, felizmente, porque esta mujer no ha hecho otra cosa toda la noche que hablar de ti. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Si se puede saber? Cosas horribles, pues, ¿qué le voy a decir? Cosas buenas, que te cuente. Chao, niños. Chao. Bambi me espera. ¡Oba! Ay, qué bueno, qué bueno que estás aquí. Entonces me extrañaste. Muchísimo. ¿Sí? Bueno, ya estoy aquí. Ay, señora, no sabes, me morí de las ganas de estar contigo. Ya, la verdad es que no esperaba que ibas a venir. ¿Crees que te prepare algo? No, 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 ya sé, no te preocupes. ¿Y tus invitados? Bueno, los invitados se fueron y yo le inventé una excusa a Victoria para venir a verte, aunque sea un ratito. No tuviste problema, ¿verdad? No, no tuve ningún problema con ella. Pero eso sí, no quiero, no quiero hablar de Victoria en esta casa. Ahora quiero que hablemos de ti ni de mí. Y que me digas así bajito en el oído, como me dices siempre, que me quieres, que no pueda vivir sin mí. ¿No te parece extraño que hayas podido salir de tu casa sin problemas? Amor, olvídate de eso. Yo sé manejar muy bien a Victoria. Ni tuve problemas con ella al salir de la casa, ni los voy a tener nunca. Eso te lo puedo asegurar. ¿Cómo no tenías invitados en tu casa? Sí, pero ellos se despidieron temprano. Y enseguida Miguel Ángel inventó que tenía que salir un momento. Los hombres son todos iguales. Siempre terminan escapándose de la casa, de los problemas. Fíjate en Jorge. Él también salió. Bueno, pero es distinto. Jorge no fue a ver a ninguna mujer. Pero Miguel Ángel... ¡Qué nochecita he pasado! Con la tarada de Graciela, insistiendo en abrirme los ojos y contármelo de soledad. Te juro que quería matarla. Bueno, tranquila, Vicky, ¿no? ¿Quieres tomarte algo? No. Lo que quiero es que Miguel Ángel llegue pronto. Creo que vas a tener que esperar mucho rato, mi amor. Y si fui a ver a esa mujer, no creo que regrese temprano. Me encanta tu estilo para animarme. Es que ustedes van de tragedia en tragedia, por Dios. Así no se puede. Dentro de poco no voy a poder cenar en casa de ninguna de ustedes dos.